No, 87, man, 87 Yo no lo puedo creer De verdad que no lo puedo creer ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Qué mala suerte que tengo! ¡Qué mala suerte, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Puede ser, va! ¡Puede ser! ¡Suscríbete al canal! ¡No puede ser! Bueno, el nivel está muy bien La decoración es hermosa O sea, de verdad no hay nada para criticar En la decoración Después, la transición del 18% No me gustó para nada Porque no se puede ver Que tienes adelante Y como que te incomoda un poco Ahí estoy Ahí estoy Para los intentos Entonces, el 187 Ok Ahí está Listo Listo No usé copias Entonces, este es el único que tengo Y nada El nivel en sí es muy bueno O sea, fue muy divertido El gameplay Y la decoración Es buenísima Vamos a escribir por acá Esto es bien Ahí va Y bueno Y bueno, nada Eso es todo Muchas gracias por ver el video Nos vemos Shata Fin